¡Agárrate, Ecuador! No le gustó para nada las declaraciones de Andreina Díaz, quien días atrás dio a entender que su ex habría regresado con ella. Prácticamente, no lo afirmó, pero prácticamente casi dijo que sí habíamos regresado porque nos vio, no sé qué, no sé cuánto. Estoy aclarando la situación. O sea, lo que te molesta básicamente es lo que dijo Andreina Díaz, que fue la última pareja de Toño. No lo que dijo, sino simplemente porque dio a entender algo que no es así, porque nos vio compartiendo con Victoria. Claro, ella dijo los vi juntos, nunca dijo regresaron. No, prácticamente lo dijo. ¿Estás molesta con Andreina Díaz, este rap o no? Nada, nada, yo no tengo nada en contra de ella, ella jamás me quitó nada. No me voy a dirigir específicamente a ella, voy a dirigirme en general. Cuando uno no es mamá, no entiende las situaciones, entonces lo voy a explicar. Claro, cuando tienes un hijo, obviamente toda la vida vas a tener que compartir con esta persona, porque no vamos a regresar y no están nuestros planes. Él es el que da unas declaraciones y dice que sí podría regresar contigo. Es desde ahí que la prensa de alguna u otra manera se alborota. O sea, es él quien genera esto, Raúl. Claro, sí. O sea, pero mira, te digo algo. Yo justamente estaba con Toño cuando salió la entrevista. O sea, entonces yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, se puso un poco nervioso. Todo se genera por la declaración, obviamente, que dio Toño. Y de ahí, obviamente, ustedes son del medio, son la farándula y tienen que buscar la fuente. Porque si él dice, estaré pensando en regresar con la mamá, o sea, es algo importante. Exacto. Yo no quería hablar, vuelvo y repito, pero bueno, ya es hora de aclarar, te lo aclaro a ti, ya lo he declarado. Entonces ya está claro, creo que ya el tema ya murió ahí, ya saben, no hemos regresado, no están nuestros planes tampoco. Para En Contacto, soy el Asito de la Farándula.